A la garrapata de potrero se le calentaron los besayes Paca prenda de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo en tu cara todo se destraye Tú no respetas lo que pasa en la calle Y es la guerra, muéreta, 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 muéreta Tú se que es guerra, ¡haganza perra! Lo que tú que das, más guerra que el guerrero Y el enemigo sufre, hayaje con sus pulcheros Lo que tú que das, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dáte un estierro Somos los guerreros que te cogieron Muchos están afuera y otro adentro Pero con cubita no queremos estrías, pero con cubita no queremos inventos Somos los guerreros que te colgieron, ni tú estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, invento tu cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue, a la hora de check and don Esparza vendiendo humo, y las uritas en tu show Sigue pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Si los enemigos sufren, allá estos escucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno, loco, date un entierro Somos los guerreros que te colgieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos estrías, pero con cubita no queremos inventos Somos los guerreros que te colgieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, invento otro cuento Tengo una brata de potrero, se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se le traye Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Guerra, vale, guerra, vale, guerra, esa, guerra, esa, guerra, vale, guerra Tienes que chorrar, pero esa perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno, loco, tanto un entierro El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más, nada, nada de muerte que usted Traigo el uno, traigo el dos Yo traigo todas las cartas, yo soy tu crea Traigo el uno, yo traigo de dos Pa' mi cubano, de corazón Go Galaxy Music Tra-la-la-la-la-la-la Buenas, mi해�as Guerreros buenos Que huétame en este Tu sabes, mountain twice Oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que odian absolutamente todo lo que les rodea, excepto por supuesto el dinero que reciben del gobierno de los Estados Unidos para participar en cuanto plan sucio y macabro hay contra su propio pueblo. Dígame usted si pueden ser peor. Y comenzando este programa quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal alterno Guerrero Cubano T6. Ahí en el chat ahora mismo usted está viendo el link. También recuerde suscribirse a nuestro canal en Telegram, Guerrero Cubano. A nuestra página en Facebook, Guerrero Cubano. A nuestro grupo de Facebook, Guerrero Cubano Siempre. Y dos variantes nuevas, mi gente. Sí, la próxima semana usted podrá ver materiales en nuestro TikTok, Guerrero Cubano. Y comenzaremos también a poner todos nuestros materiales en el sitio Odixe. Sí, usted está viendo su nombre en pantalla. E incluso una captura sobre ese sitio. Sí, un sitio alternativo que está acogiendo a todos aquellos que son censurados por la maquinaria que desde redes sociales responde completamente al sistema imperial de dominación. Sí, mi gente, sí. En ese sitio usted puede encontrar mucha de la información que ahora mismo está siendo censurada en todos los canales que ya conocemos. Claro que sí, mucha gente está emigrando hacia allí. Ante la creciente censura que responde a la cantidad de mentiras que ahora mismo circulan en el mundo. Ahora, mi gente, como ustedes saben, en los últimos dos años hemos estado denunciando aquí cada ataque artero de las garrapatas contra nuestro sistema de salud, contra nuestro Estado y gobierno, contra nuestros científicos, tratando de manipular, mintiendo descaradamente sobre el enfrentamiento que ha llevado a cabo todo nuestro pueblo contra la pandemia. Yo quiero que ustedes escuchen a continuación cómo desde el propio San Nicolás del Peladero se ha desatado esa campaña. Y después que escuchemos esto, después ustedes verán lo que les traigo. ¡Ponlo! Albert Estudio. Los médicos no están salvando vidas. Que el sistema de salud cubano está quebrado. Esto es lo que tendría que estar pendiente la ONU. De esto, ¿cuántos niños están muriendo? ¿Cuántas embarazadas están muriendo? ¿Cuánta gente está muriendo por el COVID? No hay manera de aguantar la situación dentro de Cuba, a pesar de que ya está el proceso de, no quiero decir vacunar, porque no es vacuna. La mortalidad ahora mismo que hay en Cuba no es solamente superior a la Florida y Estados Unidos entero en promedio. Está entre las tres, a veces ha sido el primero, está entre las tres mortalidades más grandes del mundo. Cuba tiene en promedio la tasa de enfermos y muertos más alta del mundo. Lo vieron mi gente, claro que sí, claro que lo sabemos de sobra. Eso es mentira. Pero oiga, hagamos algo como es un estilo en este programa. Pongamos a la propia prensa norteamericana a desmentir a estos farsantes. Vea estos brevísimos momentos del análisis que se acaba de hacer en Estados Unidos tras transcurrir los dos años de pandemia. Escuchen bien esto mi gente y después, después por supuesto comentamos. Ponlo, Álvaro Estudio. Bueno, cerca de 80 millones de casos positivos han sido reportados en el país. Sin embargo, si incluimos a las personas asintomáticas que presentaron anticuerpos, esta cifra asciende a 140 millones de contagiados, lo que equivale al 43% de la población. Al menos 9 millones de personas han perdido algún familiar o algún ser querido por el coronavirus desde que apareció por primera vez. La pandemia también golpeó nuestros boncillos. Al menos una cuarta parte de los trabajadores que ganan menos de 40 mil dólares anuales perdieron sus empleos o perdieron horas laborales. Lo vieron mi gente, altísimas cifras, ¿verdad? Cerca de 80 millones de positivos, 140 millones de contagios, 9 millones de personas que han perdido algún familiar y por supuesto los golpes durísimos, no solo contra el bolsillo de las personas, sino contra toda la economía. Vieron cómo se refieren a la pérdida masiva de empleos. Imagínese usted ahora, si esta es la situación que se describe en la primera economía del mundo, en quienes se autopromulgan los más ricos de este mundo. Imagínese usted, si ellos reconocen que tienen esta situación, ¿qué puede quedar para la Cuba pobre, bloqueada y muy asediada? Para la Cuba sometida y arreciada durante la pandemia a una muy cruel guerra económica. Dígame usted, cuando ve estas cosas y mira hacia nuestro país, ¿cómo no exentos de muchísimas dificultades hemos ido sorteando toda esta situación? Mírelo fríamente, ¿eh? Mírelo fríamente sin tapujos, sin verdades a medias. Claro que todos nos preguntamos, ¿cómo hemos sobrevivido a la pandemia? A esta pandemia que, repito, ha causado esto, que acabamos de ver en el país más rico del mundo. Claro que sí, mi gente. Lo hemos sorteado, le hemos sobrevivido, porque tenemos un Estado y gobierno que responde completamente a su pueblo. Un pueblo mayoritariamente nucleado en torno a ese Estado y gobierno, porque tenemos un sistema de salud gratuito y universal, que no exento de carencias provocadas en primerísimo lugar por el bloqueo, responde netamente a su pueblo y hace lo indecible por resolver cada problema de salud. Porque tenemos científicos decorosos, científicos al máximo nivel mundial, que han creado cinco vacunas para enfrentar esta pandemia. Claro que sí, mi gente. Contra esto que reconoce la prensa norteamericana, contra esta realidad que aplasta, se estrellan todas y cada una de las mentiras que durante estos años se han estado lanzando contra nuestra patria sin compasión desde los canales, medios de prensa de todo tipo y plataformas digitales radicadas fundamentalmente en el sur de la Florida, pagadas por supuesto con dinero federal que otorga el gobierno estadounidense, proveniente del contribuyente americano y que ha sido utilizado en agresiones de todo tipo contra nuestro pueblo, tratando de aprovechar incluso el pico pandémico para provocar incontables muertes, para tratar de provocar un caos masivo en Cuba y un derramamiento de sangre incontrolable en sus calles. Claro que sí, sobre eso existen incontadas pruebas expuestas en este canal y en los medios de prensa cubanos que reflejan toda la verdad, absolutamente toda la verdad de lo que estoy diciendo. O sea, mi gente, que si Estados Unidos tiene esta situación extremadamente grave que reflejan sus medios de prensa, entonces ese gobierno sabe bien el daño que han hecho y hacen al pueblo cubano. Claro que sí, mi gente, ellos saben bien que su objetivo principal es el pueblo cubano, al que tratan de asfixiar, al que tratan de liquidar con medidas económicas, con sanciones económicas. Pero mire usted, ¿sabe qué están haciendo todas esas aulas ciñosas ante esta nueva derrota? Claro que sí, mi gente, lo único que saben hacer es mentir y, por supuesto, atacar al pueblo cubano. Se lo pruebo. Veamos lo que hace apenas 48 horas estuvo diciendo la garrapata de potrero. ¡Pum! Porque el pueblo cubano no se respeta. Y como el pueblo cubano no se respeta, entonces esta gente que ha hecho que el pueblo cubano pierda todo respeto sobre sí mismo, sobre su vida, sobre su familia, y aquí está la complicidad de un pueblo sumiso, cobarde y aplastado. No, bien, mi gente, claro que sí. Lo que siempre hace esa mafia, cuando se ven perdidos, cuando se ven completamente al descubierto, comienzan a atacar, comienzan a ofender al pueblo cubano. Sí, usted lo acaba de escuchar. No voy ni a repetir las ofensas que ha lanzado contra nuestro noble pueblo. Además, todos sabemos que en este triste sujeto es una costumbre hacerlo. Pero quiero que ustedes escuchen esto otro que les voy a poner y que está estrechamente relacionado con una denuncia que sobre este triste sujeto hemos estado haciendo en las últimas horas. Oiga, escuche usted lo que dice Otaola sobre los cubanos que emigran a Estados Unidos. Dígame si además de una ofensa es un total descaro o no lo que vamos a escuchar. Ponlo, Alex Estudio. Esta es la gente que está viniendo a la frontera, caballeros. Esta es la verdad. Ahí no hay personas escapando de la dictadura. ¿Y usted sigue creyendo en eso? ¿Y usted sigue apoyando eso con su remesa, con su dinero? ¿Y usted sigue formando parte del relevo? ¿Lo vieron, mi gente? Increíble, de verdad. Él está atacando a las personas que emigran hacia Estados Unidos. Ahora resulta que después de la cantidad de mentiras que ha soltado él mismo dice que no hay personas escapando de dictadura alguna en Cuba. Dígame usted si este ser se burla o no se burla a diario de los tontuelos que aún lo sigue. Pero tendrá la cara dura. ¿Usted vio como a él le molesta que la gente que emigra de Cuba quiera regresar lo más pronto posible a ver a los suyos que le envíe remesas a los suyos como sucede en el mundo entero? Pero oiga, hay que ser demasiado sinvergüenza para decir algo así cuando él hace exactamente lo mismo. Y por cierto, muchísimo más, ¿eh? Cuando ahora mismo, como hemos denunciado aquí, tiene a su tía en Cuba gastando miles de dólares con una tarjeta Visa que es abastecida precisamente por Alexander Otaola Casal. Cuando aquí les hemos puesto en otras ocasiones, mensajes enviados por Otaola a su familia en Cuba de los lugares donde tienen que recoger el dinero enviado y a quién tienen que ver allí. Mensajes que Alexander Otaola sabe bien que son completamente ciertos y que por ello no los ha podido desmentir. Dígame usted si hay que ser cínico, si hay que ser malo o no para hacer algo así a la familia cubana. Cuando él es un infame que hace exactamente lo contrario. Oiga, pero es la propia realidad la que está aislando cada vez más a la garrapata de Potrero y a todos los politicuchos del sur de la Florida, a los que sirve como vocero y que lo apoyan y acompañan en esa letrina a la cual llama show. Oiga, máxima en momentos. ¿Usted recuerda lo que les puse hace dos días? Vamos a hacer algo, Albert Estudio. Ponme un brevísimo fragmento que nos recuerde cómo ahora mismo crece en el mundo vertiginosamente, en el mundo entero y especialmente en América Latina, el envío de remesas. El aumento de las remesas a Latinoamérica durante el 2021 fue de un 24%, estableciendo cifras récord en algunos países como México que recibió más de 51 mil millones de dólares. Guatemala más de 15 mil millones. República Dominicana superó los 10 mil millones de dólares. Colombia sobrepasaría los 8 mil millones y El Salvador los 7 mil millones de dólares. Lo vieron mi gente, breve de verdad, porque ya lo vimos, repito, hace un par de días, pero ahí usted lo tiene. Se incrementa sostenidamente el envío de remesas. Oiga, hay países como México que usted lo acaba de ver, reciben más de 50 mil millones al año. Un país pequeñito como El Salvador más de 7 mil millones. Y esta Cuba pobre y bloqueada tiene que soportar además el odio de estos seres tan despreciables que no debían siquiera llamarse cubanos y piden que ni siquiera la ayuda familiar le llegue a los suyos. Mientras ellos, repito, por detrás del telón le envían dinero y de todo a su familia. Entonces, mi gente, son o no todos unos inmorales, son o no todos unos caras de tabla. Oiga, y que para colmo, en su afán de manipular, diga estas cosas contra los que defendemos la patria, contra tantas personas serias que a diario desenmascaran a estos delincuentes. Escuchen esto, mi gente, en su desesperación, porque todos sabemos cómo le duele el guerrero, porque todos sabemos cuánto le duele que el guerrero lo supere con creces en impacto en las redes sociales, fundamentalmente en Cuba. Como tanto le duele, no le queda otra que lanzar estos viles ataques contra el guerrero o contra los amigos del guerrero y a la vez de esos layos contra el propio guerrero. Escuchen esto, mi gente, ponlo, Alex, estudio. Este hombre, con toda su desfachatez, frente a la descarada de Arlín Rodríguez de Eribe, que es capaz de todas las bajezas junto a Guerrero Cubano y junto al espía Gerardo y junto a Buena Fe, porque son ellos los que están detrás de todos esos proyectos, el necio, el guerrero, la mala palabra, toda esa porquería, todo eso, son estas mismas gentusas. Lo vieron, mi gente, no es necesario, verdad, repetir las ofensas. Lo que ponemos aquí a diario, la forma en que desmentimos aquí a diario, a la garrapata de Potrero, deja más que en claro que todo eso es mentira. Y se lo repito, es la desesperación la que lo trae así, lanzando dardos envenenados hacia todas partes. Oiga, mi gente, mire si este tipo es vil y es anticubano, mire si odia al pueblo cubano, que escuche usted lo que él ha estado diciendo en las últimas horas, mientras llama a los políticos del sur de la Florida a acompañarlo en esta malévola intención, vea usted, repito, lo que ha estado diciendo sobre los cubanos que salen de Cuba. Y después, después vamos a ver cómo él lo hizo. Ponlo, Albert, estudio. Toda esa gente que miente en la frontera para entrar y que al año y un día está regresando a Cuba y antes del año y un día está mandando dólares y remesas para mantener a la dictadura es lo que tiene a Canel bailando en regla hoy atrás de la primera conga que le sonaron. Oiga, pero si él también mintió. Oiga, él sí mintió para entrar en Estados Unidos y lo sabe muy, pero que muy bien. Pero además, Alexander Otaola no tiene un solo antecedente, se lo aseguro, de opositor en Cuba. Bueno, mi gente, no solo de opositor, eso lo damos por contado, ¿verdad? No, Alexander Otaola no tiene ni un desorden público en Cuba, nada, jamás gritó nada, jamás estuvo inconforme con nada, era toda una gaselista, dirigente sindical. Entonces, mi gente, con qué moral Otaola le habla así a las personas que emigran de Cuba. No se lo permitan, mire, he estado viendo por estos días un periodista, oiga, que ha estado atacando insistentemente, pero usted sabe por qué también está abusando de él, por qué ese periodista se le agachó, por qué ese periodista se quebró y se puso a tratar de complacer los pedidos fascistoides de Otaola y ahora y ahora ese periodista está pagando las consecuencias de arrodillarse ante este tipo de seres que gritan mucho, pero que lo repito, su impacto es limitado el día que lo dejen de apoyar los politicuchos anticubanos del sur de la Florida y la partecita del mal llamado exilio histórico que aún lo apoya, se acabó automáticamente el decursar de la garrapata de Potrero. Pero mi gente, pasando a otro tema que por supuesto se relaciona estrechamente, pero tengo que brincar ahora, hacia otro animalito de mi zoológico de especies extrañas. Oiga, vamos a darnos un brinquito a Madrid. ¿Qué ustedes creen si complacemos a Ilianita Hernández, como que la complacemos, guerrero? Sí, yo quiero ponerles a ustedes ahora el pedido que me estuvo haciendo Iliana Hernández y después, claro que sí, mi gente, después vamos a complacerla. Oiga, ponlo, Alex Estudio. Es lamentable que el guerrero cubano no haya sacado en el vídeo que sacó de mí en la manifestación del 8 de marzo, no haya sacado el momento en que la policía nos estaba custodiando y nos protegía de esta turba de comunistas. Sí, usted la escuchó. Ella dice que es lamentable yo no haya puesto el vídeo que la saca a ella donde ella sale en la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Bueno, ustedes saben, mi gente, que sí lo puse, ¿verdad? El que ella había publicado en su canal. Bueno, yo le voy a poner ahora otra variante del vídeo para complacerla, pero eso sí, mi gente, al ponerla estoy en la obligación de comentarla. O sea, dos cosas, complacemos a Ilianita y de paso comentamos hoy desde otra arista lo que sucedió allí en esa manifestación que, como todos sabemos, ellos trataron de robarse involucrando al bloque del Partido Comunista como si fueran ellos y los integrantes de ese bloque les exigieron respeto y los echaron de allí. pero mire, ya que Ilianita lo quiere, déjenme ponerles este otro vídeo donde se ve ampliamente la forma en que fueron echados exigiendo respeto por parte de los comunistas españoles. Por cierto, muy bien por los comunistas españoles. Ponlo, Albert Estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvieron que salir echando. Oiga, ¿y a dónde fueron? ¡A buscar la policía! Pero, ¿ustedes vieron quién salió allí? ¿Ustedes vieron que hace unos días aconsejé a Ilianita de la gente con que anda allí porque puede terminar igual? ¿Sí? ¿Lo vieron allí? Por cierto, siendo apaleado por mujeres españolas, felicito a las mujeres españolas, sí, fundamentalmente a las de ese bloque del Partido Comunista, que celebraron el Día de la Mujer echando esas escorias, echando a esas apátridas de al lado de ellos. Pero, ¿lo vieron, mi gente? ¿Vieron a Anito Roto? Oiga, Anito Roto en España es un puntico rico para gozar. Todo el mundo le mete el pie a Anito Roto. Todo el mundo empuja a Anito Roto. Todo el mundo agarra por las camisas a Anito Roto. Todo el mundo, bueno, no sé cuánta gente intervino en que se ganara ese calificativo, ahí sí no voy a caer. Pero, indudablemente, se está haciendo todo un personaje Anito Roto. Yo creo, mi gente, que he complacido a Ilianita, ¿verdad? Sí, Ilianita, este es mi regalo para ti por el Día de la Mujer. Complacerte, poner ese pedazo que querías de la manifestación y que mi gente vea todo lo que en verdad sucedió allí. Porque, eso sí, Ilianita, cada vez que quieras algo, me lo pides y lo pongo. En lo que sí no me comprometo contigo es a mentir como lo hacen ustedes. Siempre lo pondré así, diciendo toda la verdad sobre lo sucedido. Oye, Ilianita, pero después en la misma directa metiste la pasa, saliste a mentir sobre mí y nuevamente a participar en el linchamiento del humorista Juan Carlos Hernández. ¡Pum! Albert Estudio, lo que mi cantimplora le estuvo haciendo a Juan Carlos. Que es lamentable que el guerrero cubano, que por cierto, hablando de guerrero cubano, miren esta imagen de, miren esto, miren esto, señores, miren lo que dice el umbrete López con un guerrero llamado Juan Carlos. Abrazo, hermanos. Recuerden que había sospecha de que este señor era el que estaba detrás de la voz del guerrero cubano. Yo cada día confío más en que sí, en que es la misma persona, porque es la misma voz. o sea, y recuerden que como dicen, Dios los cría y el diablo los junta, ¿no? Bueno, pues ahí están los dos junticos. Si teníamos antes sospechas, yo creo que ahora está mucho más seguro, porque ellos se juntan, ellos se unen, se forman sus fiestas y demás, y a mí no me extraña muchísimo que sea esta persona el guerrero cubano. ¿Lo vieron, mi gente? Ah, por cierto, un fortísimo abrazo para el hermano Humbertico. Lo extraño en el noticiero y además, recalco una vez más que lo admiro mucho. Pero fíjese usted, ahora Juan Carlos no puede ni tirarse una foto con un excelente periodista nuestro, porque estos fanáticos y por estos días que todos han estado hablando del guerrero, vuelven a relacionarlo conmigo. Fíjense como ella está por sentado que Juan Carlos es el guerrero. Eso es para que ustedes vean como esta gente lincha descaradamente, sin una sola prueba. Todos ellos saben bien cuál es la verdad, pero prefieren irse por el camino más fácil, el de la mentira, el del linchamiento, el que utilizan todos los días. Pero claro que sí mi gente, esta semana los medios dependientes y las plataformas que nos odian profundamente han dedicado muchos espacios a festejar el cierre del canal del guerrero. Yo a continuación les voy a poner apenas algunos episodios para que ustedes los disfruten como los disfruté yo. Dígame usted si esto que le voy a poner refleja o no el profundo miedo que le tienen a mis verdades, el profundo miedo que le tienen a mis argumentos, el profundo miedo que le tienen a la fuerza del guerrero cubano. Oiga, yo no voy ni a hablar más, yo se los voy a poner a ellos que van a demostrar tangentemente lo que les acabo de decir. Ponlo, Albert es obvio. Lo que las victorias hay que celebrarlas, ¿verdad? El guerrero cubano, el guerrero cubano le cerraron su canal. Voy a hacer una breve pausa con todas ustedes y vamos ahora a ver esta victoria que la tenemos que celebrar con respecto al guerrero cubano. Para que siga Radio Rebelde y darle un programa al guerrero cubano, para que siga manteniendo a todos los parásitos esto, yo tengo a un dios allá arriba, a alguien, un ángel de la guardia detrás de mí que me ilumina. Breaking News, Breaking News, música de Breaking News acaban de notificarnos que el canal de Guerrero Cubano ha sido cerrado. Chapeando bajito dicen ellos, chapeando bajito estamos nosotros con una chapeadora pero total, 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 Cuba debate, ay Arlín, y ahora ¿quién podrá defenderlos? ¿Qué dicen? YouTube cierra el canal de Guerrero Cubano mientras permite con impunidad los canales anticubanos. El actor radicado en Estados Unidos, Alberto Puyol, es linchado en redes sociales y el conflicto en Ucrania sigue al centro de las Fake News. Bueno, Fake News Rusia Today y Sputnik y Cuba debate y Guerrero Cubano. Ahí sí hay Fake News. Ahí sí. Bueno, Arlín, vamos a ver cómo tú puedes seguir solucionando, mami, ese problema porque ya que para ti Guerrero Cubano es la fuente de información más fidedigna. Lo vieron mi gente. Oiga, tener que salir a celebrar así porque YouTube de manera totalmente arbitraria y sin justificación alguna me cerró un canal que no tenía una sola falta. Oiga, hacer eso demuestra lo inferiores que se sienten a mí. Ratifican lo que siempre les digo, que para ellos soy invencible en el terreno de las ideas y tienen que recurrir a esa suciedad para poder enfrentarse a la fuerza de los argumentos que defiendo aquí a diario y de los desmentidos que les hago. Vieron mi gente cuánto les duele mi relación de amistad con Arlín, con Cuba Debate y con otros hermanos. Vieron qué importante es la unidad entre los revolucionarios. Vieron qué importante es trabajar sin ambiciones personales bajo el único afán de servir a la patria. Vieron cuánto les preocupamos, vieron cuánto les dolemos. Pero ustedes vieron mi gente que les puse a la cantimplora linchando a Juan Carlos. Miren ustedes qué casualidad entre comillas ¿verdad? Vean cómo todos arman una línea de discurso plagada de mentiras y la lanzan burlándose del exiguo público que les queda. escuchen cómo también la garrapata de potrero y el pájaro loco linchan a Juan Carlos a base por supuesto de mentiras. Ponlo Albert la voz del guerrero cubano es este personaje que ustedes van a ver en pantalla ahora mismo que se llama Juan Carlos el Gordo. Juan Carlos el Gordo no es el guerrero cubano. Vuelvo y repito Juan Carlos el Gordo no es el guerrero cubano. Juan Carlos el Gordo es la voz del guerrero cubano. Los que hacen el guión, los que hacen la edición, los que hacen toda esta patraña es la seguridad del Estado. Espérate que hablando de guerrero cubano viste la foto que salió de Humbertico con el Gordo Juan Carlos. Usted se acuerda que yo aquí demostré quién era el guerrero cubano y a mí se me dijo que era mentira que era falso. Él incluso le dio un infarto dice él no lo encontramos en el Calixto García donde decía que estaba y ahora mira esta bella foto con un un texto dedicado por parte de Humbertico dice con un guerrero llamado Juan Carlos abrazo hermano bueno te quedaste sin canal Juan Carlos y te quedaste sin guerrero Humberto ahí lo tienen mi gente díganme ustedes si están o no desesperados si están o no en los casos de sus shows baratos si están o no completamente desenmascarados ahí lo tienen mi gente les he puesto aquí hoy un grupito de gente completamente derrotada y que se ve por supuesto a través de lo que dicen ah oiga y por cierto porque miren no se los voy a poner pero en ese tiempito que el pájaro loco estuvo atacando al guerrero estuvo diciendo que le decíamos así por un tema homofóbico oiga nada que ver para nada somos homofóbicos si somos tronco de jodedores eso sí y damos un chucho que le traquetean la malanga pero no 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 mi gente yo les voy a poner porque les decimos el pájaro loco bueno ustedes le vieron el peladito el peinadito ¿verdad? vieron la forma en que habla ¿verdad? bien vean esto ahora lo vieron mi gente vieron por qué en mi zoológico particular de animalitos extraños este es el pájaro loco oiga mi gente y por cierto no fueron estos los únicos no 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 vea usted como los medios dependientes celebraban ahí tienen a cubanet ahí tienen a cibercuba oiga todos salieron en masa a celebrar el cierre del canal del guerrero pero sobre todo a reconocer que no pueden con el guerrero que tienen que recurrir a la censura a la cochina a la bajeza para poder enfrentarme y créanme mis enemigos cada vez que hagan eso será otra rotunda victoria para el guerrero cubano mi gente y por cierto tengo que pasar a otro tema si dejo alguna de estas cosas para ventilarla la próxima semana porque ahora tengo que informarles que he recibido nuevas informaciones desde dentro de la casa del chibarazzi cubano guerrero como tú obtuviste eso claro mi gente claro que no lo puedo revelar pero quiero informarles algo el chibarazzi cubano tiene que explicar de dónde está sacando escuche usted bien 12 mil dólares para pagar sus cuatro procesos de solicitud de residencia en Panamá que cuesta cada uno entre dos mil y tres mil dólares bueno si a alguien le queda alguna duda ahí le estoy poniendo los modelos y usted puede encontrar en ellos los precios de los documentos que hay que entregar además de las otras cosas que hay que pagar si mi gente porque recuerde usted que además del chibarazzi hay otros tres aplicantes está su esposa está su hija y está el vicioso de su hermano recuerde usted que el hermanito no trabaja por demás y claro mi gente ninguno de ellos pincha en Panamá de dónde salen los 12 mil dólares si todos sabemos que la monetización del canal no sólo no da para eso sino que ese canalucho está parado ahora ¿por qué el chibarazzi cubano no explica públicamente de dónde está saliendo todo ese dinero con el que hace las gestiones? yo se los voy a decir tengo todita la información claro que sale del cartel del narcotráfico de la diputada Zulay Rodríguez de ahí están viniendo las transacciones quiere decir que el dinero destinado al proceso migratorio de Alain el paparazzi cubano viene del narcotráfico te reto Alain el paparazzi desmiénteme tú sabes cómo me desmientes es fácil muestra tus cuentas muestra las cuentas en las que justificas ese dinero tú sabes bien chibarazzi que las transacciones de dinero de Zulay para ti vienen con ese dinero manchado de sangre y con muertos muestra te reto nuevamente las transacciones que te está haciendo Zulay Rodríguez que es quien te mantiene explica eso a tu audiencia está tomando nota Oti una mujer acusada de asesinato y de robo de oro de ese dinero te está pagando tus trámites mire mi gente les propongo algo vamos a escuchar ahora brevemente lo que ayer estuvo diciendo al respecto la garrapata de potrero desde Punta Cana vean como reconoce que ha bombardeado con todo la entrada del chibarazzi a Estados Unidos vean como reconoce que claro lo que toma nota de todas las informaciones que doy aquí pon eso ahí Alex estudio y demuestra lo que estoy diciendo yo te lo garantizo así como mismo paparazzi no ha podido entrar así como mismo paparazzi no ha podido entrar lo vieron mi gente no hay ni que comentar verdad miren el dinero de Zulay Rodríguez además está pagando los lujos de la mujer del chibarazzi en Panamá está pagando las prostitutas del hermano si mi gente eso forma parte de los lujitos del hermano chibarazzi me vas a decir a mi que tu hermano no te ha contado para que coge el dinero el que es todo un enfermo mental dile que te diga la verdad porque yo tengo la información y el día que me parezca a chibarazzi también la pongo aquí si chibarazzi mira también se cuanto me escuchas desde Panamá mira de hecho te mando hasta un saludo esta noche si estoy pegado a ti como una estampilla postal mira fíjate bien abajo de la cama corre chibarazzi corre que te coge el guerrero chibarazzi siempre cada noche chibarazzi oye mi consejo antes de apagar la luz mira abajo de la cama sígueme escuchando que te conviene y siempre repito mira abajo de la cama que aunque no me encontrarás te percatarás en los próximos días cuando traiga aún más información de cuán cerca estoy de ti si chibarazzi si sabes que no faroleo sabes que no miento sabes que cuando digo algo aquí es porque lo tengo en la mano y totalmente probado oiga mi gente que más usted quiere por hoy aquí está el guerrero todo sudado mañana es lunes mañana comienza una nueva semana se abren los caminos para los buenos religiosos cubanos para los que quieren el bien la prosperidad y todo lo bueno de este mundo para su pueblo y su familia hasta mañana mi gente lo bueno de este mundo para los que quieren ver